Música Comprometidos nosotros nuevamente estamos el lunes allá y estamos mamuchos y no se vamos a dar por vecinos, no aceptamos lo que están haciendo Y eso salió en directo, en las radios Bueno, de todas maneras nosotros tenemos la asamblea estatal de todas las comunidades y bueno, unir el pueblo Mahuaca directamente ya porque lo vamos a ver que está el pueblo Mahuaca directamente a todos porque dicen cosas, en realidad esto es una vergüenza que toda la vida vengan con promesas y no cumplan nunca Entonces, o sea que se burlan para que se sientan en un sillón si no van a dar soluciones Y ellos han hablado, conmigo han hablado yo he sido mediador de cenagosa para agarrar y decir bueno, si hablamos y esperamos a la ministra allá o sea, era un verso, una mentira más grande que una casa ahora yo voy a bajar, en las radios Mahuaca yo voy a comunicar pero abajo yo voy a ir a las radios también Mahuaca, una vergüenza, están sentados gracias a nosotros, gracias a Varas si no serían nosotros, quizás ni siquiera llegarían, quizás por ahí perderían gracias a nosotros, como ciudadanos, están sentados ellos y ahora para que nos vengan a hacer eso, pero ahora no lo van a merecer que no piensen de nosotros cuando llegue la elección, que no vengan sin vergüenza todavía ponen la cara aquí delante de nosotros hermanos de la comunidad, como no se ha cumplido con la palabra que ha prometido acá González y la ministra que venía acá, incluso está usted como testigo en realidad la comunidad decidió ir al corte ruta el día lunes pero por tiempo indeterminado hasta que no venga la ministra ese, y ahora esta tarde yo tengo reunión, yo tengo la asamblea del pueblo Mahuaca y le voy a afectar a todo el pueblo Mahuaca como corpón, pues no es así porque esto es una burla, no solo está afectado, no solo está afectado acá la comunidad de Varas sino está palca, están varios, el tema del camino, un montón de cosas ahora han salido a palchar el camino, diciendo bueno ahora va la ministra nosotros vamos a palchar el camino, no es así ellos tienen la obligación y la elección, todos son argentinos entonces, acá debe asistir como corpón y de acuerdo a la ley debe cumplir como corpón y no hace lo que ha hecho la ministra también, mal hecho, pues yo quería que venga acá y que vea el trabajo que ha hecho, los recursos físicos está bien, está bien yo no he recibido comunicación de que no está viniendo la ministra por eso tratemos de esperar que viene el secretario, que el secretario le dice que viene acá el director con quien se ha comunicado, con que el director se ha comunicado no sé, por eso yo no sé, quién le ha dicho que no viene la ministra pero era a las 11 de la mañana, solo a las 1 de la tarde pero ella tiene que pasar a qué hora, para estar a las 11 ella tiene que pasar a las 8 y media mucho más tarde tiene que haber comunicación, pero usted, por 2015 si usted está en esto, por lo menos por eso yo le estoy diciendo que sé que venía la gente por eso yo la estoy esperando por qué no esperamos que venga la gente pero si vienen los secretarios es lo mismo que nos manda a hablar con el mortero de allá más o menos por eso esperemos 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 quien está viniendo porque a mí no me han comunicado oficialmente más que lo que yo sé que venían y es lo que hemos firmado, hemos acordado o sea, están viniendo ellos yo tengo ese mensaje que iban a venir por eso esperemos la gente que está viniendo para que puedan saber ustedes saber quién está viniendo realmente pero si era el corte a las 11 ya son las 1 ya tenían que estar aquí no, no hay señal pero ponen el que venían con atraso ponen el que venían con atraso claro a las 12 tenían que estar aquí hay gente de Jujuy que vino del gremio que dice que no pudieron pasar en Tilcara ellos se metieron en la playa porque había un chofer que conocía pero en realidad están todos parados ahí en Tilcara por eso me llamó la directora de yo le llamé me mando un mensaje de la directora de Uquia que pasó por su casa en Uquia usted tiene su casa en Uquia que le dejo un mensaje a su señora la gente del ministerio pero la ministra viene no ahí está pero quién